Ok, Iglesia, el día de hoy vamos a hacer un poco de ejercicio, ok, así que le voy a pedir a todos que se pongan sobre sus pies, los que están en la pantalla también, vamos a hacer un poco de estiramiento, así que aquí tengo un pito, cuando le haga el primer pitazo usted va a levantar las manos, ok, muy bien, el segundo pitazo va a ser manos hacia el frente, Ok, con el siguiente pitazo arriba y al frente, ok, excelente Iglesia, ahora arriba, al frente y abajo, ok, pitazo, ok, muy bien, ahora vamos a hacer estiramiento hacia la derecha, derecha, hacia la izquierda, ok, otra vez, Muy bien, los que pueden, vamos a hacer esto, derecha, izquierda, muy bien, dése un aplauso a usted muy fuerte hoy, muy bien Iglesia, gracias, tome su lugar, estamos en la temporada de los Juegos Olímpicos, ¿Cuántos han visto los Juegos Olímpicos? Algunos, ¿verdad? Creo que hoy se acaban, así que si no se lo ha visto, vaya y véalo, sin embargo, los Juegos Olímpicos ocurren cada cuatro años, Los Juegos Olímpicos empezaron en la ciudad de Olimpia, en Grecia, hace muchos años, de hecho nos remontamos a la historia bíblica porque el apóstol Pablo usa muchas analogías acerca de los deportes Y el día de hoy yo quiero que usted piense que el caminar de la fe es como unos Olímpicos, usted y yo participamos en los Olímpicos de la fe, querramos o no, algunos corremos con entrenamiento, otros sin entrenamiento, Pero la verdad es que la carrera de la fe todos las estamos corriendo en diferentes facetas, en diferentes situaciones, en diferentes obstáculos, todos estamos corriendo la carrera de la fe Y hay algo que es muy importante en cada equipo o en cada jugador o en cada atleta y eso se llama el entrenador, el coach, ¿no? Todos tienen un entrenador, me llama la atención ver que en los Juegos Olímpicos hemos tenido padres con sus hijas compitiendo, quienes han sido los entrenadores Y veo las lágrimas de aquellos padres abrazando a su hija cuando hace bien o cuando hace mal, como quiera están los brazos de papá Y me remonta eso a que en la vida cristiana nosotros también tenemos un entrenador Así que el día de hoy vamos a hablar acerca de este entrenador, el entrenador en los Juegos Olímpicos de la fe Usted no sabía que venía a hacer un poco de ejercicio, que venía a hacer un poco de estiramiento Pero el día de hoy le voy a invitar para que en su mente y en su corazón permita que la palabra de Dios entre Y vamos a orar, Dios gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, tu palabra es viva y eficaz Y hemos venido quizá cargados, saturados de problemas, circunstancias adversas Pero el día de hoy venimos delante de ti porque necesitamos de tu palabra Y ayúdanos en nuestro caminar de la fe para poder entender los principios que nos quieres compartir a través de tu palabra Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén Hay un versículo base que quiero usar como punto de partida el día de hoy es segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 5 Y está ahí en la pantalla dice la palabra del Señor Y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente Aquel que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente No sé si usted escuchó pero salió en las noticias que hubo una delegación de un país No le voy a decir el país porque estamos por internet Pero ahora en estos Juegos Olímpicos no puede salir la bandera Y no puede salir la mención de ese país ¿Por qué? Porque se descubrió que no lucharon, que no compitieron legítimamente en los Olímpicos pasados En la vida cristiana somos lo mismo Todos los creyentes somos atletas en las Olimpiadas de la fe Y las preguntas que vienen a colación el día de hoy es ¿Cómo estamos participando? ¿Cómo estamos corriendo? ¿Cómo estamos desempeñando? ¿Estamos desempeñando un buen o un mal papel? ¿Cómo ser parte de este gran equipo de los atletas de la fe? Porque a veces caemos y a veces nos levantamos ¿Cómo podemos ser exitosos en la carrera? El apóstol Pablo usando la analogía de los primeros Juegos Olímpicos en Grecia El apóstol ya sabía, usted dice uy eso es nuevo No, eso tiene muchos años, viene de Grecia A los cuales estaba acostumbrados toda la cultura de su entorno A entender los Juegos Olímpicos Él lo relaciona con la vida cristiana de la siguiente manera Y lo vemos en Primera de Corintios capítulo 9 Versículos 24 y 27 Donde dice no se dan cuenta de que en una carrera todos corren Pero sólo una persona se lleva el premio Así que corran ¿Para qué? Para ganar Todos los atletas se entrenan con disciplina Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno Yo no he conocido al primer atleta que entre a una competencia Y que no quiera ganar Yo no creo en un atleta que haya preparado su vida por años Día tras día Y que esté a punto de arrancar Y no piense en llegar a la meta Yo no conozco todavía un campeón que haya pasado por todo en su país Por todos los certámenes para poder ser elegido como el representante O la representante de su país en los Juegos Olímpicos Y llegar para hacer un papel muy pobre No, todos tienen cara de que quieren conquistar Se da el pitazo Y salen corriendo Décimas de segundo marcan la diferencia Para que una persona gane o no un certamen, una carrera Y la pregunta es ¿Cómo estamos corriendo todos nosotros en los Olímpicos de la fe? Por eso el día de hoy vamos a hablar de este entrenador en la vida del creyente ¿Quién es? ¿Cómo nos entrena? ¿Y qué relación debemos tener con él? Bueno, aquí está la premisa El entrenador en los Olímpicos de la fe es Dios El entrenador en los Olímpicos de la fe se llama ¿Quién? Diga conmigo Dios Dios es nuestro entrenador Él es el creador de todo lo que existe Y nuestras vidas le pertenecen a Él Y la pregunta que viene a mente es ¿Conocemos a este entrenador? La palabra de Dios dice en Romanos 11, 36 Dice porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas A Él sea la gloria por los siglos de los siglos Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas Nuestro Dios es el creador de todo lo que existe Y de Él son todas las cosas Le pertenecemos al Señor Si lo vemos de esta forma podemos pensar que Dios en esta carrera de la vida cristiana Se comporta como el entrenador para cada uno de nosotros Y me gusta buscar las definiciones en el diccionario A veces son retóricas o a veces son como muy simples Y me puse a buscar la definición de entrenador Mire lo que dice Dice un entrenador es alguien que entrena a otro Profundo ¿no? Sí, eso es lo primero que dice Pero después de la primera definición A veces nos da una segunda más profunda Entonces esta me llama la atención Dice entrenar es preparar o adiestrar a las personas Para la práctica de un deporte Ahora sí, ahora sí nos estamos hablando Estamos comunicando Un entrenador es alguien quien entrena a otro Eso lo pudo haber dicho cualquiera Pero esto de preparar y adiestrar a las personas Para la práctica de un deporte Yo creo que si Dios es nuestro entrenador Entonces Él nos entrena, nos prepara, nos adiestra Para poder practicar bien la carrera de la vida cristiana Y si Dios nos quiere entrenar, adiestrar, preparar La pregunta es ¿nos estamos dejando entrenar por nuestro entrenador? Porque muchas veces no nos dejamos entrenar por Él ¿Quién es este Dios? Él es nuestro director quien nos prepara Para la carrera de la vida cristiana Ahora, Él diseñó la carrera Él está con nosotros en la carrera Él nos creó a nosotros Individuos únicos e irrepetibles Usted sabía que el que está al lado Nunca podrá tener un gemelo Aunque sea gemelo O un mellizo porque Dios nos hizo irrepetibles La creatividad de Dios Entonces ¿quién es este entrenador? Vamos a responder a esta pregunta Lo primero es ¿quién es este entrenador? Yo lo quiero llevar su atención a Éxodo capítulo 3 Versículos 13 y 14 Y vemos a uno de los patriarcas de la fe Llamado Moisés ¿Cuánto recuerdan de Moisés? O lo han visto en las películas que pasan por Semana Santa ¿No? Moisés El patriarca libertador del pueblo de Israel Bueno, aquí vemos a Moisés muy temprano Muy temprano donde Dios le está llamando Para que vaya a rescatar a su pueblo Del cautiverio en Egipto El pueblo ha estado cautivo en Egipto Por muchos años Y entonces Dios llama a un hombre Llamado Moisés Y entonces en el versículo 13 Vemos lo que dice aquí Dice Pero Moisés volvió a protestar Eso es Dios Ya le está hablando a Moisés Y lo está llamando a una tarea Y Moisés dice Yo no puedo ¿Cuántos de nosotros somos iguales? No señor El de al lado Pero yo No tengo las habilidades Moisés dijo Soy tartamudo ¿Verdad? No me van a entender No me van a creer Nada de lo que yo pueda decir Va a convencer al pueblo Y entonces le pregunta a Dios ¿Cómo le debe decir al pueblo De quién es Dios El que lo está llamando? Y Dios le responde Pero Moisés volvió a protestar Si voy a los israelitas Y les digo El Dios de sus antepasados Me ha enviado a ustedes Ellos me preguntarán ¿Y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces ¿Qué les responderé? Dios le contestó a Moisés Yo soy El que soy Léalo conmigo Yo soy El que soy Dile esto al pueblo de Israel Yo soy Me ha enviado A vosotros ¿Se imagina? Moisés está ¿Se acuerda que Moisés Recuento en un minuto? Moisés crece En el palacio de Faraón Como un nieto de Faraón Es rescatado de un río Por eso los Le llaman Moisecitos A donde ponen los bebés ¿No? Usted decía De ahí viene De ahí viene Pastor Este de ahí viene Ahí los Moisecitos Porque fue rescatado De un río Y Moisés viene Al palacio Y viene al palacio Y entonces Crece en lo mejor La mejor comida ¿Se imagina? Es como En el día de hoy Crecer en el palacio Real de la reina En Inglaterra ¿Se imagina crecer Con todo lo nice If it is nice? Con todo lo mejor Moisés tenía La mejor educación De la época Moisés tenía La mejor apariencia Porque nos dice La palabra de Dios Que también era Como apuesto Come on girls Ahí estaba Moisés Musculoso Y toda la cosa Si había gimnasio Moisés tenía gimnasio ¿Sí? De todo tenía Moisés Pero un día Moisés se deja llevar Por sus emociones Porque somos seres emocionales Y cometemos tantos Tantos errores Garrafales Moisés se da cuenta Que le están pegando Están maltratando A uno de su pueblo Hebreo Entonces va Y en vez de Hablar Lo mata Y Moisés piensa Que lo van a matar A él Y se va Fugitivo Y pasa del palacio Al desierto Con unas ovejas Pastorcito de ovejas Pasa del palacio Al desierto Quiero que usted Vaya conmigo Del palacio Al desierto De fugitivo De ser el nieto A ser un fugitivo De la ley Está con las ovejas Y Dios no se olvida De Moisés Pasan los años Porque todo lo que pasa En nuestra vida Dios lo usa Usted va a pensar ¿De qué me sirvió Hace 20 años Pastor Que pasé por esta situación Dios la va a usar Moisés En el desierto Estaba desamparado Pensaba que no iba A poder hacer nada De su vida Era un fugitivo Y es ahí Donde Dios Le llama Y le dice Tengo una tarea Para ti Moisés Porque de lo vil Y menospreciado Escogió Dios Para avergonzar A los sabios Diga al débil Fuerte soy Diga al pobre Rico soy Es lo que dice La palabra de Dios Y aquí vemos a Moisésito Ya crecidito Nada más hablaba Con las ovejas Se imagina El lenguaje de Moisés Con las ovejas Con el callado Tantos años así Y Dios se le aparece En una zarza Ardiente Que no se consume Le dice Quítate las sandalias De tus pies Porque el lugar Porque el lugar Que pisas Santo es Y aquí vemos a Moisés Y él le dice El yo soy Es el que te envía Dios en tres personas Padre, Hijo Y Espíritu Santo ¿Qué atributos tiene? ¿Cuáles son las credenciales De este entrenador? Volvemos a la analogía De los Juegos Olímpicos Siempre que usted Ve a un entrenador Le preguntan ¿Y cuáles son las credenciales De ese entrenador? Porque el equipo Es maluco Porque el entrenador Es muy malo ¿No? ¿Cuántos aficionados Hay así? Es que ese equipo Nunca gana Porque el entrenador No mueve las fichas Correctas Si supiera Es que nosotros Queremos ser entrenadores Y así nos pasa En la vida cristiana Quitan al entrenador Y el problema No es el entrenador En otras instancias Si es el entrenador Hay ciertos equipos Que juegan Como siempre Como siempre Juegan Como nunca Y pierden Como siempre ¿No? A usted Póngale el título Al juego Siempre que los entrenadores Son contratados Lo primero que se le comunica Son sus credenciales Triunfos Y experiencias Ahora Si el entrenador Nuestro es Dios ¿Cuáles son Los atributos de Dios? Vamos a leer Algunos de los nombres De Dios Para que usted y yo Quedemos magnificados Con este entrenador Que tenemos Solo al leerlos Nos damos cuenta Del poder de nuestro entrenador Estos son los nombres De Dios Algunos de ellos El primero es Yahvé Señor Yo soy Es el primer nombre Que vemos en la Biblia Es ese nombre Que sale allí En este episodio Como dice Yahvé Yo soy El creador De todo lo que existe Elohim El fuerte Y divino ¿Cuántos creen Que tienen un Dios fuerte? Yo no creo En un diosecito Yo creo En un diosote Un Dios fuerte Adonai Señor De todo Indicando una relación De maestro Y de siervo El Señor De toda la creación Dios no es un Dios Particular Dios es un Dios Particular Colectivo Y de toda la creación Dios es Dios De todo lo que existe Él también es Abba Padre Papá Papito Daddy Aunque mi padre Y mi madre Me abandonaren Con todo Jehová Me recogerá Y sabes Aunque tú no tengas papá Dios es tu papá ¿Cuántos creen En eso? Mi papá Dios He is my daddy Puedo venir a él Todos los días Rafa El sanador Jehová Rafa El sanador Él sana Todas nuestras Dolencias Él sana Todas Y cada una De nuestras Dolencias Yo lo he experimentado Recientemente El león El altísimo El más fuerte Él es el más fuerte De todo El altísimo Dios Sabaoth El Señor De los ejércitos Por eso Cuando El salmista Dice Es Jehová De los ejércitos Está diciendo Él es mi Sabaoth Él es el que me va A ayudar Él es el que Pelea por mí Todas las batallas Él es el que está Conmigo Él es el poderoso Gigante Él es el Rey De Reyes Y Señor De señores No hay nada Que se compare Con el Dios Sabaoth Él levanta Mi cabeza Él me entrega No solamente Un galardón Que no necesito Ni que merezco Sino que algún día Estaré con él Por la eternidad Ese es mi Dios Sabaoth Nisi El Señor Es mi Bandera Mi estandarte Jehová Nisi El pueblo De Israel Cuando iba En el batallón ¿Cuántos sirvieron En las fuerzas Militares? Algunos Aquí tenemos Uno que otro ¿Verdad? Aquí tenemos Por lo menos Dos, tres Allá Cuidado con los hermanos Sirvieron ahí ¿Sabe? Cuando el ejército Se enfila Siempre tienen Unos dichos Y siempre van Bajo la comandancia De quien sea Superior en ese momento Bien sea El teniente Bien sea El mayor Bien sea El capitán O hasta el mismo General Nuestro Señor De los ejércitos Es nuestro general De generales Y él pelea Nuestras batallas Y nosotros Estamos en su batallón Jehová Jireh El proveedor Él provee Para nosotros Amén ¿Cuántos creen Que Dios provee? Usted pedía trabajo Y ahora tiene Mucho trabajo Dele un aplauso fuerte Al Señor ¿No? Él provee Le pidió a Dios Esposo Y ya le llegó Quizás no el que quería Pero le llegó Le pidió esposa Y le llegó Y si no le ha llegado Pues siga orando Señor provee Se rieron ¿No? Jehová Shalom Él es el Señor De paz Dios no contiene Paz Como no contiene Amor Dios es paz Dios es amor Dios me da De su paz Y su paz Sobrepasa Todo entendimiento Dice la escritura La paz de Dios Sobrepasa Todo entendimiento ¿Quieres Conocer la verdadera paz? Conoce a Dios Cuando estamos En duelo En circunstancias adversas Dios viene Y nos da De su paz El Roy El fuerte Que ve Dios Nos ve Él nos ve A cada instante Él ha visto Tu sufrimiento Él ha visto Tus lágrimas Él ha visto Tu prueba Él ha visto Tu enfermedad Y Dios Nos ve Dios nos ve El Shaddai Todopoderoso Dios El Olam Dios Eterno Esos son algunos De los nombres De Dios Pero si vamos A sus atributos Comenzando el año Lo vimos Él es justo Él es amor Él es paz Él es la luz Él es el alfa Y la omega Él es omnipotente Él es omnisciente Él es omnipresente Él es santo Él es misericordioso Él es amoroso Él es el primero Él es la vida Él es todo Lo que necesitamos Nosotros Ese es nuestro Entrenador Pero quizás A veces Dios Nos hace esto Y no Respondemos Entonces ¿Qué hace Dios Con nosotros Como entrenador? Ya vimos Quién es ahora ¿Qué hace Dios? Lo primero es Nos prepara Para la carrera Hebreos 12 Del 1 al 2 Dice Por lo tanto Ya que estamos Rodeados Por una enorme Multitud de testigos De la vida De la fe Quitémonos De todo peso Que nos impida correr Especialmente El pecado Que tan fácilmente Nos hace Tropezar Y corramos Con perseverancia La carrera Que Dios Nos ha puesto Por delante Y aquí está Esto lo hacemos Al fijar La mirada En Jesús El campeón Que inicia Y perfecciona Y perfecciona Nuestra fe Debido al gozo Que le esperaba Jesús soportó La cruz Sin importarle La vergüenza Que esta representaba Ahora está sentado En el lugar de honor Junto al trono De Dios ¿Qué hace este entrenador Con nosotros? Nos prepara Diga conmigo Me prepara La primera De ellas Es que nos debe Preparar Y significa Prevenir O predisponer Para algo Dios a veces Nos prepara Para algo Y usted dice Pero por qué Estoy en estas Dios te está Preparando ¿Por qué estoy Experimentando esto? Dios te está Preparando Estás En la preparación Del entrenador Dios nos prepara Para muchas cosas Dice Que nos previene También Nos predispone Para algo O para alguien En nuestra vida Cuando Dios nos llama Nosotros no conocemos A Dios Pero Él ya nos conoce No conocemos Sus planes Pero Él conoce Sus planes Para nosotros Dice que Desde antes De la fundación Del mundo Dios nos escogió E hizo Trazó Un plan Para nosotros Él hizo una maqueta De nuestra vida Él iba a decir En este año 2021 Esto va a pasar En la vida Suya Y Él ya tenía Un plan específico Para usted Y para mí Pero ese plan Involucra Luchas Pruebas Dificultades Pero también Conquistas Incluye muchas lágrimas Pero también Incluye muchas risas Incluye momentos De desesperación Y de sosiego Pero también Incluye momentos De suprema Victoria Él nos adiestra El Salmo 144 Dice Bendito sea Jehová Mi roca Quien adiestra Mis manos Para la batalla Y mis dedos Para la guerra No solamente Nos prepara Sino que nos adiestra Una vez Si ya nos preparó Nos va a conducir En esa preparación Nos va a decir Cómo está bien Y cómo está mal Es como cuando Ya aprendemos algo El entrenador Nos dice No, no Pero ahora Cámbiale un poquito No, no Ahora haz más repeticiones No, ahora salta más No, no, no Ahora vete por este lado La vez pasada Fuiste por el otro Es lo que dice La palabra de Dios Dios nos prepara Pero también nos adiestra Porque muchas veces Nos queremos salir del camino ¿Cuántos les pasa eso? El Señor nos dice Anda por acá Allá está la meta Y nosotros vamos para acá El Señor dice aquí Meta Y nosotros vamos Para la otra meta El Señor dice Mi voluntad Y nosotros vamos Para mi voluntad El Señor dice Esto es lo que tengo para ti No, yo creo más Señor Yo voy para acá Es lo que nosotros hacemos Y por eso la palabra de Dios Dice que Él nos adiestra Él nos recoge Nos redirige Y como el GPS hace Recalculating Lo mismo el Señor Hace con nosotros ¿No le ha pasado a usted? A mí me pasa cada rato Yo se lo he dicho Yo no me pierdo Yo me desubico Mi familia Mi familia siempre Se está riendo en el carro Porque yo cuando voy Bien entrado En una conversación Me pierdo Y aquí en Dala Me pierdo Una vez iba para allá Para la casa de los hermanos En Power Me pegué una perdida Le dije hermano Comiencen a comer Si ya están ahí Me salí dos En dos salidas Si me iban Mi esposa Bueno pues ya Ya me perdí Y el GPS está Recalculating Recalculating Está diciendo Te perdiste Una vez más Así es la palabra De Dios con nosotros Nos adiestra Pero nosotros Nos queremos ir Por otro camino Por la salida Más fácil Queremos tomar Atajos En la vida cristiana No hay atajos No hay shortcuts En la vida cristiana Tienes que pasar Por el camino Que a veces No te gusta Ni nos gusta pasar El Señor Nos quiere pasar Por el sufrimiento Muchas veces Por la prueba Muchas veces Porque después de eso Estamos listos Para la guerra Nos dirige Juan 10 27 al 29 Dice Me fascina Esta palabra Mis ovejas Escucha mi voz Yo las conozco Y ellas Me siguen Les doy vida eterna Y nunca perecerán Nadie puede Quitármelas Porque mi Padre Me las ha dado Y Él es más poderoso Que todos Nadie puede Quitarlas De la mano Del Padre Me fascina Porque yo soy Una oveja Del Señor Hay ciertos cuadros O ciertas fotografías Que me gustan Y recuerdo Que una vez Nos regalaron Unos afiches Unos posters Para llevar En un viaje Misionero Y era Bueno Como ejemplifican A Jesús Yo creo Que no era Como lo pintan Pero se veía Tan bonito Jesús Y con una ovejita Así Y eso Me remonta A esto De que Dios Me cuida Como una oveja Y de que Yo escucho Su voz Y de que Nadie Me puede Arrebatar De los brazos De Jesús Porque Él Me ama Y aunque yo Cometa Muchos errores Yo soy Una oveja Que el Señor Ha muerto Por mí Le costó Su vida En la cruz Y por eso Me adopta Como una ovejita Y a veces Me tiene que cargar Y a veces Me tiene que decir Vete para allá A veces Me tiene que Redireccionar Pero el Señor Me adiestra Nos dirige Nadie Nos puede Quitar De la mano Del Padre Porque mi Padre Me las ha dado Y Él es más poderoso Que todos Tú crees Que tu problema Le va a quedar Grande a Dios Tú crees Que tu falta De X O ponle ahí Le va a quedar Grande a Dios Nada le queda Grande a Dios A ninguno de nosotros Nada de lo que Nosotros experimentemos Le queda grande A Dios Él nos dirige Él nos conoce Ellas me siguen Estamos siguiendo La vida eterna Estamos siguiendo Lo trascendente Estamos siguiendo Lo que Dios tiene Para nosotros En este año Estamos haciendo La voluntad De Dios Wow Le cuentas a Dios Tus planes O le cuentas Después de que Ya te fue mal Porque somos Reaccionarios En vez de pedir Dirección Decimos Señor Este Por ejemplo Señor quiero hacer algo Pero no le pides Y después te metes En algo Y después Dices Señor Ayúdame papá Ayúdame Y yo creo que el Señor Dice pues no me pediste Consulta Ni siquiera consejo Ni siquiera oraste Por esto Has orado Por eso Sabes Entre más dependamos De Dios Más podemos ser dirigidos Por Él En lo más pequeño Hasta en estacionar Un carro Sobre todo En este fin de semana Donde hay tantas personas En las tiendas En las tiendas El viernes Llevé a comprar los útiles A mi familia Entonces ya estaba cansado Y le pedí a papá Dios Señor Un estacionamiento rápido Por favor Y si Se salió uno Y yo entré Como si estuviera Para mí Hasta las cosas Más pequeñas Pero más Antes me tocó Dar la vuelta Como veinti algo En la mañana Sabes Así es La voluntad de Dios Proverbios Proverbios 3, 5 y 6 Dice Confía en el Señor De todo tu corazón No dependas De tu propio entendimiento Ahí está No dependas De tu propio entendimiento Busca su voluntad En todo lo que hagas Y Él te mostrará El camino Por el cual Debes andar O el camino Que debes tomar Proverbios 3, 5 y 6 Subrayalo Ponlo en el refri Ponlo en el carro Subrayalo ahí En el teléfono inteligente En la tableta Imprímelo Haz lo que sea Pero este es uno De los versículos Que nos aprendemos En la escuela Dominical Creciendo Pero no lo aplicamos Confía en el Señor De todo tu corazón Y no dependas De tu propia prudencia Dice otra Reconócelo En todos tus caminos Y Él le enderezará Tu vereda Tu senda Tercero ¿Qué debemos hacer Nosotros? Ahora aquí Ahora está Di conmigo Esto es para mí Bueno Nada más dos o tres Dijeron Siempre Siempre es para el vecino No para uno Este le va mejor Al vecino Pero a mí no Pero aquí está ¿Qué debemos hacer Nosotros? Escucharle Si Él es el entrenador Yo debo escuchar El pitido Del entrenador Si en la mañana El Señor me dice algo Yo lo escucho Si en la tarde El Señor me dice Cállate Me callo Se cayó Hebreos 3 15 Dice Recuerden lo que dice Cuando oigan hoy su voz No endurezcan el corazón Como lo hicieron los israelitas Cuando se rebelaron Sabes Los israelitas Le dieron siete vueltas Le dieron siete vueltas A Jericó Pero sabe por qué Le dieron las siete vueltas A Jericó Porque estuvieron En el desierto Mucho tiempo Porque fueron rebeldes Porque no escucharon La voz de Dios Y así estamos nosotros Dando vueltas Y vueltas Y vueltas Cuando Dios nos dice Escúchame Escúchame No seas rebelde Sabes La palabra Rebeldía Es no prestar Atención Eso es lo que significa Es que este es un rebelde Decía mi abuela Lo que quería decir La abuelita es Que no presta atención Segundo Conocerle Juan 17 3 Dice Y la manera De tener vida eterna Es conocerte a ti El único Dios verdadero Y a Jesucristo A quien tú Enviaste A la tierra Nuestra pasión Debe ser conocer a Dios Yo le digo Le recuerdo a mis hijos Cada rato Conoce a Dios No sé Escucha cosas Cristian Lee la Biblia Ponla ahí Dile a Letza Que lea algo Pero nutre Nutre tu palabra Con algo de la palabra De Dios Debemos conocerle A la palabra de Dios Amén Cómo queremos conocer a Dios Si no le buscamos Cómo queremos conocerle Si ni siquiera nos arrimamos A escuchar la palabra Sabe Me fascina Que estamos aquí Hay algunos que están Me fascina Que algunos están regresando Gracias por estar aquí Y gracias a los que están allá Ya vamos a comenzar Un año escolar Debemos escuchar La palabra de Dios Debemos entender La palabra de Dios Pero también debemos Obedecer Lucas capítulo 11 Versículo 28 Dice Jesús respondió Pero aún más bendito Es todo el que escucha La palabra de Dios Y la pone En práctica Usted y yo Podemos escuchar Pero no hacer nada Pero podemos escuchar Y ponerlo Por obra Como un hermano Que me decía Pastor Yo nada más me sé Juan 3 16 Le digo Pero lo pones en práctica Pues estoy tratando Échale ganas Ponlo en práctica No es que tanto Conocemos Sino que tanto Practicamos Buscarle Isaías 55 6 Dice Busquen al Señor Mientras puedan Encontrarlo Llámenlo ahora Mientras está cercano Y la palabra en hebreo Es de ser insistentes Búsquenlo El regionalismo mexicano Sería Pónganle gorro Yo estoy aprendiendo Mucho de los mexicanos Vengo de la frontera Y me enseñaron Mucho de su léxico Es que está poniendo gorro Y yo decía ¿Dónde está el gorro? No, no Es que está siendo insistente Ah, ok Así debemos ser con Dios Debemos buscarle Insistentemente ¿Cuál es la aplicación El día de hoy? Bueno Iglesia Aquí está Yo te voy a pedir Que te pongas sobre tus pies Vamos a hacer ejercicio Otra vez Así vamos a terminar Sabes ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a conocer más A nuestro entrenador Entonces La primera vez Vamos a conocer más A nuestro entrenador Levante la mano El que quiere conocer más Al entrenador Ok, ahí está Segundo Vamos a obedecer Los consejos De nuestro entrenador Y yo le voy a pedir Que usted ponga su mano aquí En los oídos Si usted quiere obedecer Al entrenador Y tercero Vamos a compartir a otros Para que sean dirigidos Por él Si estás con alguien Que viniste Hazle así al lado O dale la mano Si es tu esposo No importa Si viniste enojado El Señor perdonó ya Dice yo quiero compartir Amén ¿Qué tal si oramos En esta oportunidad En los olímpicos De la fe? Yo quiero correr La carrera De la vida cristiana Yo no quiero correr Solo Es tan aburrido Correr solo Yo necesito gente Yo necesito correr Con gente Gracias por no dejarnos Solos el día de hoy Aquí Gracias por correr En la carrera En la carrera de la vida cristiana Gracias porque yo sé Que hay personas aquí Que tuvieron pruebas En esta semana Unos estuvieron Hasta en el hospital Y aquí están Eso es testimonio Gracias Eso me anima a mí Yo necesito eso Yo necesito ser animado También Usted cree Uy el pastor es energético Siempre trae mucho No Yo necesito de ustedes De igual que yo necesito Usted necesita de Dios Yo necesito de Dios Pero yo quiero Ser conducido Por el entrenador Yo no quiero correr Cuando Dios De un pitazo Yo no quiero correr Para el otro lado Yo quiero correr En la dirección de Dios Si tú quieres correr En la dirección de Dios Yo te voy a pedir Que inclines tu rostro Y que ores En esta oportunidad Mientras cantamos Este cántico de oración Tú puedes venir Y decirle Señor Yo estoy listo Para correr Yo estoy lista Para correr O no estoy lista Estoy frustrado Frustrada Necesitas sanidad Ven a Cristo Necesitas restauración Ven a Cristo Necesitas paz Ven a Cristo Necesitas sabiduría Ven a Cristo ¿Qué necesitas de Dios? Él está aquí Y Él está aquí Para ministrarnos En esta oportunidad Ven a Jesús Ven Ven a Jesús Ven a Jesús Mientras le canta Renuévame Señor Ya no quiero ser igual Ven a Jesús Dile Señor Aquí estoy Renuévame Señor Yo quiero correr Contigo Yo quiero escuchar Tu voz Tu corazón Señor Porque todo lo que hay Ven a Jesús Ven a Jesús Ven a Jesús Ven a Jesús ¡Gracias!